Amigos, amigas, para este diálogo nocturno y sin censura, ya no digo que vamos a dejar la víbora chillando, a ver si no hacemos chillar, pero a Santiago Krill, porque el diputado que nos acompaña, lo ha denunciado ahí, en la permanente, en el Senado de la República, le hizo señalamientos directos a Santiago Krill, el que sigue siendo diputado y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a pesar de que andan recorridos como aspirante a ser el candidato de la oposición rumbo a las presidenciales del próximo año. Si quieres hablar fascista, ven para acá, aquí en la tribuna, te esperamos porque sabemos que eres del equipo del cártel inmobiliario aquí, toda la fuerza conservadora está vinculada a uno de los cárteles. Yo quiero respetuosamente pedírtelo, Santiago Krill, y si no quieres escuchar que tú estás violando la ley al estar como titular de la Cámara de Diputados y como postulante de Vapor México, sepárate y no vengas. Es cuanto. Gracias. Gracias por su intervención, señor diputado. Pues sí, así se las dijo, se las cantó en el Senado como parte de la permanente el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, que casi hace llorar a Santiago Krill, que le responde así. Diputado Robles, no pierda su tiempo haciendo denuncias, le cuesta al Estado mexicano y tampoco a la Contraloría. Yo le pido que mejor se concentre en sus funciones como diputado y háganlo bien, por el bien de su partido y de su pensamiento político. No venga a decir sandeses y por otra parte, le digo esto, diputado, los tribunales están en este momento en vacaciones, pero lo voy a denunciar por daño moral y ¿sabe para qué? Para que el dinero, fíjese muy bien, para que el dinero que cuesta a la Fiscalía General y a la Contraloría, de lo que usted ha hecho, el dinero que le voy a ganar a usted, en un daño moral, se los voy a regresar para que el Estado mexicano no pierda. Y no me tengan miedo, señor López Obrador, no me tenga miedo, le vamos a ganar. Qué pinche cinismo, ¿no? Decía mi papá que en paz descanse, hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Y Santiago Krill salió muy trompudo. Ahora resulta, no ande con sus... Sí, denúncielo, por favor, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, a este desgraciado que quiere, que quiere hacer a sus anchas lo que le dé su verenda gana, y además, hay que decirlo, con toda la hipocresía, estos que andaban diciendo a las corcholatas de Morena, Peté y Verde, renuncien si quieren buscar la candidatura, renuncien si quieren hacer recorridos, ahora no me toquen a mí. Bueno, pero tú sabes de esas cosas, diputado, te saludo con mucho gusto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Vicente, aprecio mucho la oportunidad, la generosidad de poder estar y compartir estos comentarios con tu apreciable audiencia, en especial para nuestros amigos en Estados Unidos, Vicente. Yo sé, porque tienes corazoncito migrante, fuiste diputado migrante, maestro, oye, y es maestro, es maestro, por eso le digo maestro al diputado. Oye, diputado, ¿cómo ves a Santiago Krill? Te anda hasta limitando, y luego dice que te va a demandar a ti por daño moral, pues yo creo que no dijiste mentira al pedirle que renuncie porque no se nos vaya a distraer en sus labores legislativas y parlamentarias por andar en sus recorridos como precandidato, y por cierto, que mecha tan corta se carga Santiago Krill por todo, revienta, ¿no? Así es, la verdad es que es de piel muy delicada, de verdad que no se le puede decir absolutamente nada, y lo va a tener que escuchar, es incompatible la posición de ser el titular del poder legislativo y ser abanderado de Vapor México, es así de sencillo, no necesitas ser magistrado electoral para darte cuenta de lo incompatible de esta función, y ya se lo advertimos, hicimos un punto de acuerdo, se aprobó en el pleno de la comisión permanente el punto de acuerdo donde se le está separando. Anoche el consejo electoral dio unos lineamientos donde, por cierto, con cierta este cuestionamiento podríamos decir que los legisladores no tienen la opción de permanecer en sus cargos, pero sobre el tema de Santiago Krill es algo excepcional porque no estamos cuestionándolo por su condición de legislador, sino por la condición que tiene como presidente de la Cámara de Diputados, él tendría que ser, él se supone, ostenta una posición que simboliza al poder legislativo y esto es la unidad del Congreso. Él, desde el momento en que tiene este tono pendenciero, no sólo con el presidente de la República, sino con un servidor, con uno de sus pares, pues qué podríamos esperar de él, ¿no? Él está acostumbrado a violar la ley y que no se le diga absolutamente nada, pero esos tiempos se acabaron, él se quedó en los tiempos del charolazo, en los tiempos del privilegio, y nosotros así, como ya nos lo advirtió, si no tenemos las dos terceras partes, no lo vamos a remover, pero vamos a, no vamos a guardar silencio y vamos a decir que lo que está haciendo está mal y tiene una implicación de naturaleza electoral, penal y administrativa. Hemos hecho saber al Instituto Electoral esta situación, esperemos que nuestro recurso prospere. También en la Fiscalía hemos pedido la investigación porque él tiene a su cargo el presupuesto de este Congreso, de la Cámara en especial, nosotros lo hemos dicho, son más de 20 millones de pesos que al día se ejercen vía la Cámara de Diputados y sobre esos, sobre ese presupuesto de la Federación está tomando ventaja para posicionarse a sí mismo y a su fuerza política. Entonces, es lo que no estamos dispuestos a tolerar y esperemos que se lo advertimos, incluso nos salimos de la última sesión, porque ya era insostenible esa sesión. Entonces, esperemos que el siguiente martes tenga el decoro, porque además, Vicente, Santiago era de los diputados que se ausentaba de manera tradicional y desde que él se registra como postulante por México, estamos hablando del 4 de julio, ha ocurrido, ha asistido y ha estado presente hasta el final, de principio a fin, en las sesiones. O sea, ahí te demuestra cómo está la estrategia para tomar ventaja desde la titularidad del Congreso. Dices, diputado Robles, que ya se agotó la diplomacia parlamentaria, ya más delincuente directamente a Santiago Krill, ¿por qué no nos das más detalles acerca de esta denuncia que presentas? Es delictiva la naturaleza de los comportamientos de Santiago Krill, desde el momento que está a su cargo los recursos materiales y humanos de la Cámara de Diputados, hay una posible y evidente malversación de fondos, ya me han hecho llegar nombres de que vamos a ampliar los elementos probatorios en nuestras denuncias, porque Santiago Krill tiene un hangar, tiene avionetas, aviadores en la mesa directiva que nosotros podemos inferir, son los que le están ayudando a recabar las firmas que él requiere para pasar a la siguiente etapa dentro del proceso comercial que lleva Vapor México. Entonces vamos a ser muy enfáticos que lo que está haciendo no es una vacilada, no es una travesura, está acostumbrado a salirse con la suya, a vivir en el privilegio, a que la ley es dure y es la ley solo para la gente pobre, pero para él es común estar encima y pisotear la ley. La vamos a hacer valer, le vamos a estar diciendo en su cara que lo que está haciendo va en contra de la legalidad, del orden constitucional, y así me quiera censurar con una supuesta amenaza por daño moral, vamos a estar siendo muy enfáticos en que es inaceptable, y si vamos a perder la oportunidad de debatir los grandes temas nacionales en la permanente, pues habrá que privarnos de esa oportunidad con tal de no permitirle a Santiago Krill seguir tomando ventaja desde esa posición, porque no nada más se promueve a sí mismo, promueve toda esta parafernalia de falacias, de mentiras en contra del gobierno de la república, incluso ya nosotros habíamos señalado que estaba abusando de la posición como presidente de la cámara al promover la controversia que pretende frenar las obras nacionales del estado mexicano, el tremaya, el transísmico, todo eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a seguirle tolerando y que esté haciendo campaña, insisto, desde el pedestal de esos veinte, más de veinte millones de pesos por día que eroga ese órgano camarada. Diputado, si llamas delincuente a Santiago Krill, ¿qué opinión tienes de Xochitl Gálvez? Fíjate que Xochitl Gálvez, ya lo dijimos, esa historia romántica de emprendedurismo exitoso, no nos viene nada bien, sabemos cómo amasó su fortuna al amparo del poder, ya hicimos llegar a las autoridades, también hemos enderezado esa denuncia, porque curiosamente su acumulación de riqueza está en relación con la posición de sus cargos. Ella en dos mil dos, que es la primer declaración patrimonial, reconoce tres cuentas bancarias que no superan los seiscientos mil pesos, pero y además omite ser accionista, socia, dueña, propietaria, como quiera que se defina, de estas dos empresas que tiene, que es Hightech y Emoi, Edificios Inteligentes, ella solo refiere en su currículum de esa entonces, en esa declaración patrimonial, haber sido directora de Hightech como una experiencia laboral. Entonces, ella no soporta un examen de su 3D3, por lo tanto, tendrá que ser la autoridad con peritajes contables que determine el tamaño de esta incompatibilidad. Ella hasta estos tiempos es que se asume dueña de estas empresas, ya tuvimos oportunidad de ver un elemento de convicción más que aporta Víctor Hugo Romo en una denuncia donde él advierte que le pagan desarrolladores con contratos con sus empresas, porque aquí viene otra patraña que dicen que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República violó el secreto bancario al hacer público los contratos entre estas empresas de naturaleza privada. Para empezar, ella es una una persona políticamente expuesta, que debe ser transparente y que no lo ha venido siendo. En el Congreso va y pelea supuestamente por la transparencia, por el tema de los comisionados del INAI, pero son realmente gente oscura, gente opaca, gente que no permite la revisión de su declaración patrimonial de manera completa, como si lo hacemos prácticamente todos los de Morena, y eso es muy importante, son, se va, se toman el discurso de la transparencia solo cuando es para las posiciones y contratos con el INAI, pero cuando es a la hora de ser transparentes y someterse al escrutinio público, ahí sí ya no le entran. Entonces es ahí donde le hemos pedido a la autoridad que revise bien estas cuentas de Xochitl Galvez, porque no cuadran, y justo cuando ella se hace jefa delegacional, su riqueza crece exponencialmente, donde estas empresas en realidad son un par de lavadoras que están enjuagando los moches. Eso es, Vicente, la explicación, grosso modo, de manera sencilla, de la lógica en la que nosotros explicamos, nos explicamos el porqué de su fortuna. Quizá nos equivocamos, a lo mejor si es una situación excepcional de emprendedurismo exitoso, la verdad es que yo no lo creo, yo creo que es un caso típico de corrupción política, pero que sea la fiscalía, que sea la unidad de inteligencia financiera, la que nos ayuden a confirmar lo que nosotros sostenemos. A ver, entonces dices delincuente Santiago Krill, pero no te atreves a decirle delincuente a Xochitl Galvez, al menos no todavía. Tiene una lógica delincuencial su fortuna, sin lugar a dudas. Ella a partir de que ejerce cargos públicos, a partir de que tiene responsabilidades de naturaleza política, es que empieza a amasar su fortuna. Para mí, el caso de Xochitl Galvez es de una naturaleza delictiva también. Solo que tenemos que cuidar un poco el lenguaje, porque ya sabes que nos la quieren voltear, así como ahorita Santiago Krill sale que me va a demandar por daño moral, ahí ya está el equipo de Xochitl con el tema de que nos quieren acusar por violencia de género, ¿no? Por violencia política. Entonces tenemos que cuidarnos, porque tú sabes que la derecha siempre trata de... Es capaz de todo, ¿no? Nosotros que hemos vivido la prisión injusta, los que hemos vivido la fabricación de delitos, sabemos de primera mano que tenemos que cuidarnos de estos grupos que tienen intereses poderosos detrás. Ya que estás mencionando esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera ha exhibido una campaña de guerra sucia, temeraria, de mala entraña, dice, peligrosa, de quererlo culpar, de si algo le pasa, sobre todo a Xochitl Galvez, que si algo le pasa a alguno de estos periodistas que son exhibidos por mentirosos, algunos por mercenarios en la mañanera. Y tú últimamente has sido un defensor importante de este ejercicio de rendición de cuentas. Tú dices incluso que las conferencias matutinas deben ser un ejercicio de rendición de cuentas obligado y que ese sería también un legado de esta 4T, un legado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para la que, o para el que venga. Dame tu opinión acerca de estas mañaneras que tantas agruras le generan a personajes, pues ya descritos, López Dóriga, que se ha tirado al suelo y se dice víctima de este cuasi dictador, nótese mi sarcasmo, Beatriz Pajer, Rivapalacio, etcétera, 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 diputado Roble. Son parte del mismo fenómeno de este estado corrupto que tocó fondo este modelo que ellos nos dejaron, que le entregaron al presidente hecho pedazos, es el estado pues de la delincuencia organizada prácticamente, de hecho no prácticamente era un estado narcotraficante, así lo revela el hecho de que Genaro García Luna esté en Nueva York, así a punto de ser condenado, así lo revela el tema de los del caso de Ayotzinapa, y le quieren endilgar al presidente pues todo este repudio social que hay hacia ellos, porque se sabe que ellos contribuyeron a ese estado corrupto, y pues no pueden hacer campaña, yo te recuerdo que Felipe Calderón Hinojosa prefirió irse no sólo por el miedo a enfrentar la justicia, sino porque en cualquier lado le decían sus verdades, pero eso no es culpa de López Obrador, más bien ahorita le están pasando la responsabilidad al presidente de la república de que le pida a la gente serenidad, y eso yo creo que lo va a hacer Andrés Manuel sin ningún problema, porque tú sabes que si algo tiene ser una persona con grandes valores humanistas, entonces él va a servir para que ellos puedan hacer campaña en la calle, porque un legislador como como un servidor, yo puedo andar en el metro sin ningún problema después de tener mis posturas en el pleno, pero ellos no pueden andar en la calle, eso es la gran diferencia, y por eso esta estrategia de querer acusar al presidente de toda esa serie de riesgos que ellos se asumen, si están en riesgo, pues en riesgo de que una persona en el este les les diga sus verdades, o sea desafortunadamente a veces la gente no se calla lo que siente, y yo creo que también eso es natural y legítimo, pero pues están aventándole la responsabilidad al presidente, yo estoy seguro, de hecho ya lo hizo me parece, pues decirle a la gente que tenga calma, que tenga serenidad, que sigamos haciendo esta insurrección, y que sigamos a que le apostemos a la insurrección de las urnas una vez más, que a fin de cuentas qué es esto, que el plan C, eso es Vicente, y como yo te puedo, la lectura que yo le doy a esta situación, a esta estrategia perversa de querer acusar a Andrés Manuel de cualquier posible agresión que ellos sufran. Pero le has de haber puesto los pelos de punta a más de uno con eso de las mañaneras obligatorias, diputado, hay algunos que pues les cuesta más que a otros levantarse temprano, o estar frente al público, es que Andrés Manuel López Obrador se cuece aparte, no solamente por las horas que trabaja, sino por la forma en la que logra comunicarse a través de estas mañaneras, eso de las mañaneras obligatorias, no me imagino que cayó bien en todos y todas. No, 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 no termina de convencerles, y sobre todo esta cofradía del chayote, pues no les gusta, porque el negocio de ellos está en la política del avestruz, políticos precisamente que no den la cara, porque ahí salen ellos de matraqueros, ¿no?, con sus notas, entonces es el trabajo que ellos quieren recuperar, ¿no?, entonces el que las mañaneras se hagan mandato de ley, pues es muy importante para nosotros, porque es parte de una práctica democrática que debe, pues, quedarse, ¿no?, eso es lo que nosotros planteamos, ya sea que sea un poco más tarde, duren menos, cualquiera, pero que el político que lleva la conducción de este país de la cara, de manera, este, obligada, todos los días, nos parece fundamental. Oye, diputado, no es cebollazo, pero no solamente haces casi llorar a Santiago Krill y te conviertes en el, en el terror de Santiago Krill, no solamente haces, generas pesadillas en aquellos que piensan en las mañaneras obligatorias, sino que te convertiste en uno de los personajes no gratos para algunos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andas con todo, diputado, en estas últimas, que serán dos semanas, has acaparado a los titulares porque tú también encabezaste a este grupo de diputados de Morena que han presentado una denuncia para que se someta a juicio político a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por traicionar al pueblo, por violar la Constitución y por no apegarse a la austeridad republicana y aferrarse a sus salarios muchísimo más altos que el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo te pregunto, ¿va a volar esta, esta petición de juicio? Porque hay que ser sinceros, muchos de tus colegas legisladores se les arruga el pantalón cuando se habla de juicio político y no lo digo yo, ahí nada más revisemos peticiones de juicio político en los últimos años y pues como que no, no todos le entran al tema. A ver, cuéntame el contexto, yo que más quisiera que procediera este juicio, pero ya los acusan de apostarle a una dictadura y ya Norma Piña, la presidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Estados Unidos, creo, fue a decir que está en peligro la división de poderes y no, ya ves lo que provocas diputado. Sí, traen, traen esa cantaleta, incluso estuvo ahí precisamente en Nueva York, a unas cuadras de Brooklyn, donde está preso García Luna y no dijo ni Pío del Estado criminal, ni cómo mientras estaban juzgando a García Luna ya en las Cortes de Brooklyn, aquí ella estaba viendo cómo le abrían las cuentas a Genaro García Luna a través de sus prestanombres. Es, son intereses bastardos los que hay de la Corte, detrás de la Corte, la Corte presume que quiere independencia judicial, pues nosotros también deseamos esa independencia, el problema es que tienen una adicción a los grandes intereses, a los intereses oscuros y delictivos que hay en nuestro país. Ellos son clave para la perpetuación del Estado narcotraficante que te hemos comentado. La derecha nos robaba las elecciones en el pasado, hoy nos invalidan las legislaciones, la ley, a través de estos ministros. El tema del juicio político va más allá, tiene un tema mucho más de fondo de lo que simplemente significa que ellos ganen tres veces más de lo que gana el presidente de la república, y además de que tienen su salario libre de polvo y paja, porque se les pagan alimentos, gasolinas, transporte, se les da vehículos, se les da tablet, se les da internet. No, hombre, o sea, su salario se va íntegro a su caja de ahorro. Entonces, eso es algo totalmente carente de la más elemental sensibilidad, y ellos dicen que es el presidente, pero no es el presidente. Este, yo se les he insistido, la elección que tiene López Obrador con más del cincuenta por ciento, ni juntos Smith y Anaya hubieran podido alcanzarlo, no es porque Andrés sea guapo, no es porque el presidente de la república sea un rostrazo, sino precisamente por los postulados que le abandera, y era este. No puede haber servidores públicos en la opulencia mientras haya esta gran miseria en el pueblo de México. Entonces, esta falta de empatía tiene mucho, y a partir de este planteamiento de que se sujeten, que se amarren el cinturón, así como en el poder legislativo, así como los diputados también lo hicimos, ha generado, de por sí ya estaban al servicio de estos intereses oscuros, pero eso les ha agarrado un encono y se han convertido en unos antiobradoristas de tiempo completo, casi al estilo Roberto Madrazo. De ese corte están estos ministros, yo cuál es mi deseo, y estoy convenciendo a muchos de nuestro grupo parlamentario de que vale la pena explorar esta situación, que estamos agotando un recurso que prevé la constitución precisamente ante una situación como esta, que es que este poder judicial se está ostentando en el poder de poderes, un poder por encima de los demás. Eso no puede ser, eso no es así el orden constitucional, nosotros queremos recobrarlo. Te voy a dar un ejemplo, ellos nos invalidan la ley electoral, la reforma electoral, a partir de la supuesta ausencia de deliberación democrática. Yo te puedo decir, Vicente, que somos una legislatura sin precedente que tuvo debates, discusiones, no sólo dentro del recinto, no sólo dentro de nuestras sesiones, nosotros no sólo dentro de las comisiones, sino los llevamos a las universidades, a las calles, tuvimos foros por colonia, tuvimos foros con más allá de nuestro territorio nacional con nuestros con nacionales en Estados Unidos e incluso Canadá, y ahora resulta que nos invalidan una legislación por falta de deliberación democrática, cuando hay que recordar cómo se legislaba en los tiempos del régimen pasado, el pacto por México era ventanilla, gobernación, todo se hacía allá con Osorio Chong, el pacto por México ahí estaban, no pasaba nada, es más, ni siquiera pasaba físicamente por la Cámara, porque de ahí se iban al centro Banamex, porque el pueblo estaba protestando fuera de la Cámara. Entonces este, esta situación, la gente se da cuenta, lo advierte, no en vano hay pueblo afuera de la Corte repudiando a estos ministros, en especial a la ministra presidenta, Norma Piña, porque a partir, es evidente que a partir de que ella se hace de manera ilegítima, por cierto, de la presidencia, a partir de una violencia tremenda en contra de la ministra que se perfilaba para presidir, que era Yasmín Esquivel, pues ha favorecido a todos estos intereses oligárquicos que han, que están dispuestos al golpe judicial, y eso nos lo dejó, nos lo dejaron saber con esta, invalidándonos nuestras reformas, es decir, están suplantando la voluntad del pueblo de México, porque la voluntad del pueblo de México en dos mil veintiuno nos refrendó la mayoría en la Cámara de Diputados. Diputado, a ver, ¿cuál es tu análisis de estas decisiones en el INE, por ejemplo, ayer, de avalar, de darle por su lado a estos personajes de la oposición para que continúen en sus cargos? Básicamente es lo que deciden, porque ya las corcholatas ya renunciaron o pidieron licencia, dependiendo del caso, pero básicamente lo que deciden en el INE, algunos consejeros, pues es darle por su lado, y que continúe Santiago Cril, a quien tanto has criticado en esta conversación nocturna y sin censura, y que continúe también en su cargo Xochitl Galvez, a quien también ya le diste unos raspones políticamente hablando. ¿Y qué piensas que al mismo tiempo los ministros de la Suprema, algunos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avalen o se pronuncien con una visión muy conservadora, muy de la oposición? ¿Ante qué estamos desde tu perspectiva, diputado, con estos personajes en el INE que todavía parecen defender algo por lo que suspiran, pero que ya se les fue? Me refiero a Lorenzo Córdoba y a Ciro Munayama, y estos de la Suprema que en efecto se quieren erigir como el poder de poderes. ¿Qué hay? ¿Qué estamos viendo desde tu perspectiva, diputado? Pues, pues son militantes del viejo régimen, están, las decisiones no las hacen conforme a derecho. En el caso del Instituto Electoral, podemos estar, digamos, no todo está perdido, desde que logramos que no hubiese la imposición de un militante como era Lorenzo. Acuérdate que la dirección de la derecha la llegó a llevar el INE a través de Munayama y Lorenzo Córdoba, entonces, por lo menos ahorita ya están descabezados en ese instituto, ya la tenemos a esta presidenta Tadei, que incluso dijo, yo sí me voy a ajustar mi, yo sí voy a obedecer la ley, y se ajustó el salario a lo que gana el presidente, es algo que tenemos que reconocer, y fue una, es una satisfacción que haya sido precisamente a partir de nuestro rechazo de entrarle al sistema de los cuates y de las cuotas, porque el PRIAN nos proponía a ustedes que en C2 pongan dos, y nosotros ponemos uno cada quien. No le entramos a eso, fue la tómbola que además venía previsto en la constitución a ese escenario, y pues tenemos estos consejeros al menos más genuinos, ¿no? Menos militantes, digámoslo así, y los ministros, sí, de plano, están militando en la delincuencia organizada, o sea, yo sí se los digo, y los once, ahí sí yo, porque ninguno ha tenido esta deferencia como la que sí tuvo Tadei, de decir, bueno, ustedes tienen sus argumentos para decir que tienen derecho a ganar tres veces más que el presidente, yo sí me ajusto, no ha habido una sola ministra o ministro que haga eso, y entonces ahí sí me parece que es fundamental que haya ese juicio político, y a ver si este juicio político es un llamado a estos once ministros, a que algunos reflexionen y digan, a ver, estoy haciendo mal de interpretar la ley a mi beneficio, estoy violando el principio de imparcialidad, que es lo que mueve la jurisdicción, sabes que yo sí me ajusto a lo que ordena la constitución y la voluntad del pueblo de México, eso a mí parece que es fundamental que ellos tengan claro que no es Alejandro Robles, que no fue el presidente de la república, sino que es el sentir de un pueblo, que son los sentimientos de un pueblo que quedó muy lastimado por estos cuarenta años de neoliberalismo atroz que ellos implementaron, ellos fueron más papistas que el papa con el tema este de este modelo voraz, ¿no? Esta minoría rapaz como la llamaba, como la suele llamar el presidente de la república. En otras palabras, ¿crece el equipo de la oposición o se descaran más desde la oposición para convertirse en zancadillas para ustedes, para el presidente en la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Efectivamente, vamos a afrontar esta virulencia desde las instancias, tú lo has visto, lo que es el INAI, lo que es el propio INE, las consejeras que todavía quedaron como favores en el anterior modelo, pues van a seguir con esta actitud. Los ministros ahí sí están, hay un pacto ahí de que su bolsillo es sagrado y de que todo lo que salga de la transformación va a ser anulado. Entonces ahí tenemos nosotros que realmente yo espero convencer a mi grupo parlamentario de que saquemos adelante la acusación en contra de los ministros porque tenemos los números en la Cámara de Diputados para para enderezar la acusación. Ya donde nos podría parar los conservadores es en el Senado, pero es la condena, es decir, no tendríamos los números, podríamos decir ellos deben separarse, ¿no? Y ver si alguno en el camino reflexionó y los que se hayan endurecido, esos deben separarse de su cargo y que quede la votación claramente como los conservadores, esa minoría evitó la sanción a los ministros y sobre todo la reindicación del orden constitucional, porque es muy importante eso, Vicente, ellos siempre hablan que la ley es dura y es la ley, pero la ley es su palabra, la verdad, el verdadero orden constitucional que es por el que luchamos está durmiendo, está negado para el pueblo de México. Eso es lo que nosotros realmente está, los que estamos del lado de la Constitución, es el movimiento de la transformación. Oye, diputado, ¿has hablado con más colegas tuyos? Porque tengo entendido que hay un grupo como de ocho, que son los que se reúnen para presentar esta denuncia y esta solicitud de juicio político contra ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no es enchilame otra, ¿no? ¿Has hablado con algunos de tus compañeros, por lo menos de la coalición Juntos Haremos Historia PT Verde Morena, o qué llamado harías desde estas trincheras? Hay un número importante que nos definimos como los jacobinos dentro de el grupo parlamentario, son mucho más amplios de números, prácticamente la mitad, y tenemos con el PT ni se diga, con los compañeros, con Reginaldo, ahorita con Oroña no, porque anda en su tema, pero hay una muy buena, ahí se saluda este tema del juicio, no es un asunto que se desestime, no es menor, y yo sobre todo ubicar algunos que sienten que es algo demasiado radical, pues decirles, no es lo radical, es un tema que la constitución, es como no ejercer los recursos que nos da la propia constitución para restablecer el equilibrio de poderes, aquí está alterado el equilibrio de poderes, el único poder opaco, es el que está conduciendo al país, y eso no lo podemos permitir, no permitieron que hubiera reforma eléctrica, que se instituyera la electricidad como un derecho humano, pero si nos están pegue y pegue, que si Bartlett, que si la CFE, o sea, los temas de fondo los han bloqueado, la reforma electoral, están friegue y friegue, que si las corcholatas están gastando mucho, cuando la reforma electoral precisamente se proponía acabar con este vínculo entre el poder económico y el poder político, que el dinero deje de ser el factote, el gran factor para asumir cargos públicos, era nuestra premisa y la pararon, plan B lo invalidan, por eso es el plan C y el juicio político va de la mano con el plan C, que vea el pueblo quienes son los que están bloqueando la posibilidad de que se cristalice el imperio de la ley en nuestro país, que sigan siendo los factores oscuros, el crimen y estos grupos conservadores que prácticamente tienen identidad, los que estén llevando al país a una situación crítica como la que estuvimos viviendo previo a la llegada del obradorismo. Precisamente en este afán de exhibir a los que consideramos que se tienen que exhibir, fíjate que estaba leyendo a Sergio Gutiérrez Duna, tu colega, Sergio Gutiérrez Duna, diputado de Morena por el estado de Veracruz y quien en su momento también fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dice la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas del INE, bajó una resolución en la que se proponía sancionar a Xochitl Galvez, protege al PAN y su candidata, pero cuando se trata de sancionar a Morena o a AMLO, se apresura, prejuzga, posiciona en medios, presiona y se queja si los demás consejeros no le dan la razón. Y esto va de la mano con algo que me hacen llegar desde Sonora. Xochitl Galvez denuncia penalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador por violar el secreto fiscal y bancario de sus empresas, lo que tú ya mencionabas por encimita hace un rato diputado, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México dio a conocer esto en Cajeme el día de hoy por allá en mi tierra, en Sonora. Pues cómo la ves? Así, así está cabrón ganar un juego. Si de por sí las patadas están a todo lo que dan, anulándote goles y y luego moviéndole al marcador sin que te des cuenta o aunque te des cuenta, pues así está camarón, no? Son sucios como ellos solos, no puede haber un error de nuestra parte sin ser condenados, en cambio ellos abusan de este poder. Eso es lo que nosotros estamos reclamando y vamos a dejar constancia de ellos. O sea, lo que está por ejemplo, caso Xochitl, caso Santiago Krill, es lo mismo, el privilegio de la impunidad, lo que están peleando, no? Y acusan a Andrés, por ejemplo, Andrés Manuel no puede ni referir una encuesta y Santiago Krill puede ser contendiente de que va por México y titular del poder legislativo. Hazme el favor, Vicente, en qué en qué país vivimos, no? El mundo al revés, o sea, el doble racero es desproporcionado además, no solo hay un doble racero, sino que además es extremo, no? Entonces eso es el tipo de cosas que nosotros tenemos que dejar saber, además la gente lo sabe, porque por ejemplo, mis posturas no son las posturas de Alejandro Robles, es lo que me pide nuestra, por ejemplo, esta ley de la mañanera es la comunidad migrante la que me la ha pedido, no? Este tema del juicio político, tú vas a la calle la gente, ya pónganle un alto a estos señores de las togas, no? Magistrados, ministros, si algo no hay en este país es justicia, solo tiene acceso al tribunal quien tenga la lana, porque además ganan muy bien, pero además se dejan sobornar, y entonces dictan el veredicto en favor de quien les, salgonrosas excepciones, no voy a decir que todos hay jueces que tienen todo mi respeto, hay juzgadores que son realmente, pues se pueden inscribir en esta ruta progresista, que a lo mejor no se asumen obraduristas, pero que si tienen esta, se proponen por ejemplo dictar en favor de los que menos tienen a través del enfoque pro homine, que lo ordena nuestra propia constitución, este enfoque pro persona, de darle equilibrio a quien está en una situación de desventaja para que realmente haya justicia, si los hay, pero quienes están conduciendo, o sea, nosotros lo decíamos ahí en el en el consejo de la judicatura, Vicente, personal de Genaro García Luna, está laborando ahí con norma, entonces nosotros estamos pidiendo, ¿sabes qué? Para empezar, no puede ser que la judicatura y la corte estén en las manos de la misma persona, no sólo tienen que ser electas popularmente, sino que tienen que ser personas distintas, no no puede, no pueden ser juez y parte, una de las situaciones que de fondo que imposibilitan la cristalización de de una jurisdicción conforme a derecho, es precisamente esto, Vicente, la identidad que hay entre quien dicta la justicia y quien revisa que se dicte conforme a derecho. Hay una canción que me gusta mucho, que va más o menos así de, háblame de ti, cuéntame de tu vida, háblame de ti, Alejandro Robles, cuéntanos cómo ha sido esto de pugnar o luchar por los derechos también de los migrantes, los temas que les importan, y también estar inmerso en este jaloneo tan ruidoso en la política nacional, háblanos un poco de ti, dónde vives, cómo le haces, cuéntame. Vete que la experiencia migrante ha sido la misma lucha política en la que me llevó a tener mi, este, pues mi periplo, como migrante, me fui a, en 2016, a partir de que Miguel Ángel Mancera me echó el, toda una persecución por pedido de Mauricio Toledo, hoy prófugo, por cierto, y estuve refugiado, bueno, después de estar un año desplazado aquí dentro del propio territorio nacional, viviendo, viví en la Sierra de Puebla, viví en Quintana Roo, cuando ya legalmente no tenía instrumentos con los cuales pude poder hacerle frente a esta decisión, que era que yo tenía que ir a prisión ahí por un delito fabricado, pues me refugié en Toronto, ahí me fui con mis hijos, inicié de cero, una nueva vida, empecé como este conductor de autobús escolar, fue mi primer trabajo en Canadá, y después fui, me metí a estudiar como paralegal, no tenía las condiciones económicas para entrar a la universidad de York o de Toronto, cualquiera de las dos, y entonces me alcanzaba para el college y a distancia porque también cuidaba a mis hijos, entonces ahí empecé a llenar aplicaciones a nuestros con nacionales para, pues, extender su estancia en Canadá, porque la mayoría se iba a la viva México, ¿no? Entonces, este, así es como yo empiezo a tener familiaridad con la legislación de la, de este, con el derecho migratorio, ¿no? Entonces, es muy similar lo de Canadá y Estados Unidos, y pues, eso me permitió, pues, tener este tipo de iniciativas como las que hoy presento, que es la iniciativa para proteger al trabajador internacional en América del Norte, para terminar con todo este tráfico que actualmente la ley está tolerando, ¿no? Una situación de, que es muy lastimosa, son prácticamente polleros con licencia lo que estamos viviendo actualmente, y entonces estoy planteando esa ley, ley para proteger, para que sea el Servicio Nacional de Empleo, quien se encargue de las visas de trabajo, ¿no? De las, de los permisos de trabajo. Y la otra, la ley de retorno, yo he, yo he experimentado la repatriación también a partir de ser electo en dos mil veintiuno como diputado, y sé lo que es también regresar, y comprendo que hay quienes regresan en una situación muy, muy difícil, como es una deportación, y sin embargo el Estado mexicano no prevé nada, sobre todo que llevamos tres años con un incremento exponencial en deportaciones, y no tenemos esta ley de retorno. Entonces, es otra iniciativa que, que tengo puesta en la mesa, que son dos caras de la misma moneda, cómo protegemos al que está buscando, cómo hacerse la vida en Estados Unidos, sin que esté engrosando estos diez millones de mexicanos que viven en las sombras, sin estatus, y cómo les logramos también dar, este, una salida, cómo podríamos hacer, hay una cosa que se llama el DALE, que es el DACA, pero versión laboral, porque a fin de cuentas ellos han estado sujetos a una explotación laboral. El migrante, yo he tratado de reivindicar que no sea un asunto del derecho migratorio, sino del derecho laboral, porque a fin de cuentas todos los que emigramos vamos precisamente con el tema de ir al jale, al trabajo, ¿no? Entonces, es eso lo que nos debe amparar, y encuentro ahí la forma en que el Estado mexicano pudiera realmente velar por el interés de los migrantes que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad, que es precisamente los que se encuentran sin el estatus migratorio. Empecemos por hacerles más fácil en la medida que se pueda, ya ves que echó abajo el plan B, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestiones electorales, pero que voten más fácil para que voten más, para que se incentive el voto de los mexicanos desde donde se encuentran en el extranjero. Yo sé que hay ganas del presidente, y yo sé que no quieren desde la oposición que voten en mayor medida los paisanos, pues porque todos nos hemos ido, o por los Miguel Ángel Mancera, como en tu caso, o por los Salinas, o por los Cedillo, o por la violencia en tiempos de Calderón, o por el Peña Nieto, sus 40 ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí te encargo, diputado. Yo como migrante, porque nadie deja de ser migrante, después de veintitantos años de vivir en Los Ángeles, Phoenix, Chicago, sé que hay mucha gente que quiere, pero que se encabrona cuando le dicen, no, pues que nos dieron mala dirección para que llegara el voto, que no me dan la la INE, que la misma INE no te la valen en Estados Unidos y en México por igual, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes, no te tengo que contar, diputado, pero ahí te encargo, hay que seguirle moviendo, hay que seguirle. Si no eres tú, si no son los amigos de Sin Censura, si no es uno, pues ni modo, que lo haga López Dóriga, o lo haga Marco Cortés, o lo haga Xochitl Galvez. Sí, de hecho, es una de las grandes lamentaciones que tenemos con la, con, con este tema de haber declarado inválida la, el plan B, porque a partir de una reserva, por cierto, de servidor, se reconoció la posibilidad de voto en urna directo y secreto en territorio estadounidense. Teníamos el voto ya presencial ganado, conquistado en esa reforma, y además iba a poder votar con matrícula consular, con el pasaporte, o con el INE, y sin haber terminado con el voto postal y electrónico, es decir, había las tres posibilidades para votar desde Estados Unidos. El voto presencial era para, en particular, para Estados Unidos, bueno, sólo alcanzaba el número de habitantes Toronto, para poder también en ese consulado instalar urnas, pero de, fue, fue decepcionante también para la comunidad inmigrante, fue un golpe duro también para mexicano, residente en Estados Unidos. Ya estamos en la recta final, te encargo, por favor, y que aquí en Sin Censura se anuncie cualquier cosa en torno al voto de los mexicanos en el exterior, pero ya que estamos en la recta final, dame tu opinión del proceso interno que nos llevará al 6 de septiembre, para que se defina al coordinador o la coordinadora de la defensa de la 4T, entre Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco. ¿Qué piensas? Y yo sé que también eres activo en redes sociales porque te has de dar cuenta que nos andamos dando hasta con la cubeta, y se me hace que muchas veces el pleito con fuego amigo es más más cabrón que el que viene de afuera, que ya sabes de dónde viene y a qué atenerse. Pero ¿qué piensas de este proceso? Ya fuera de broma, ¿qué piensas de los recorridos, de este proceso interno que culminará con, bueno, por como decirlo de alguna manera, con las encuestas a las que se ha hecho referencia una y otra vez, diputado Robles? Un gran ejercicio, y me parece que deben ser mucho más receptivos con el planteamiento del presidente de la república cuando dijo, son ejercicios de contacto con la gente, no es de dispendio, ¿no? Sino precisamente que estén, que es lo que va a permitir engrosar mucho el tablero del obradorismo, tenemos que hacer que esta oposición que es desautorizada totalmente, no tienen la dignidad para hacer nuestra oposición, desaparezca, que nazca una nueva, y yo creo que este proceso es lo que nos debemos proponer, desde alguien con el que no compartimos gran cosa como es Manuel Velasco, hasta una Claudia que nos identificamos mucho, que es vista como el ala de izquierda, ¿no? Dentro del movimiento, entonces yo creo que eso es lo que necesitamos, va bien, creo que los errores deben corregirse, este tipo de meterse el pie o las patas por abajo de la mesa, yo creo que el compañero Marcelo debe darse cuenta que por ejemplo cuando pide piso parejo, pues en realidad ayudó, fue bueno, fue positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permitió que todos estuvieran haciendo este trabajo de manera libre, sin sin ninguna objeción de conciencia de oye, es legal pero no es ético, o estoy desatendiendo el cargo, yo creo que nos deja un buen ejercicio para llenar un vacío que van a ser como normamos en México las elecciones primarias, tiene que haber algo, este es una coyuntura sin precedentes en nuestro país, están el bloque conservador y el bloque obradorista y habrá que darle la normatividad para no estar con estos lineamientos, llegan los lineamientos y prácticamente ya está la encuesta levantándose que va a ser del 28 de agosto al 3 de septiembre, entonces eso es lo que yo veo, yo creo que debemos de ser muy fraternos, quizás discutir fuerte, pero sin llegar a darnos cuenta que estamos en el mismo tablero y la el gran la gran conclusión Vicente es que la lucha de por México se está dando en el tablero obradorista, este tema de que los de va por México están tú a tú con nosotros ya se vio que no, aunque les enoje la que se muestran las encuestas quien gana en el va por México es ninguno ya después sigue Xochitl con 20 puntos y ya cuando careas a la puntera de nosotros con la puntera de ellos que sería Xochitl, pues la ventaja es abrumadora, entonces yo creo que es una gran conclusión, este proceso nos deja una buena elección, habrá que que legislarlo para evitar este tipo de abusos, de excesos y de atropellos y sobre todo ya presenté la siguiente iniciativa Vicente, lo que más nos molesta es esta cantidad y proliferación que se está dando de los espectaculares, los vamos a proscribir de la de la política, la introducción que estoy planteando constitucional en el artículo 41 es que la empresa que suba un espectacular donde se muestre a una persona políticamente expuesta sin su consentimiento perderá la licencia o permiso de publicidad exterior. Uf, qué duro, ¿no? Para las empresas y qué duro para los políticos, ya veremos qué pasa con esta propuesta, iniciativa tuya y para cerrar, hablabas del movimiento obradorista, ¿qué pasará con ese movimiento obradorista cuando el líder se vaya a descansar a su rancho? ¿Qué hablan ustedes de esto para ir cerrando? Porque, bueno, es un tema que se tiene que abordar en momentos en que el Congreso también será renovado en el 2024, va a haber elecciones y muchos dicen, pues López Obrador ya no estará en la boleta, no, a ver, pero en el ánimo de la gente, sí, en las pláticas de las mesas más humildes de nuestro país, sí, Andrés Manuel López Obrador creo que seguirá tan presente, es mi opinión, en este proceso electoral del 2024 como si estuviera ahí en la boleta. Ustedes, ¿qué se plantean después del 2024? Pues mira, se termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero se confirma el periodo obradorista o la era, una época obradorista, yo soy de los que insiste que tendríamos que hacer una constitución precisamente, pues aunque les moleste a muchos, pero que obradorice, ¿no? Que introduzca estos principios como el por el bien de todos primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, separar el poder político del económico, todos estos postulados que Andrés de manera magistral ha sabido sintetizar en una sola frase, pues que sean parte del patrimonio constitucional del pueblo de México, eso es lo que yo, son principios, o sea Andrés puede estar en la chingada, en el rancho, puede estar fuera de México, puede estar donde él quiera, y sin embargo sus principios perdurarán y vamos a estar luchando, son una nueva generación de políticos y el pueblo sobre todo, que es el gran sujeto de la transformación, pues los que vamos a estar haciendo valer estos postulados, estos principios, es ahí por lo que no, por lo que realmente es invencible López Obrador, porque él no hizo fortuna, no hizo patrimonio, sino hizo un gran legado para el pueblo de México, él, como lo dice muy bien, y muchos de nosotros tenemos ese concepto de la política, no entramos a la política para hacer dinero, nosotros incursionamos en la lucha política para hacer historia, esa es la gran diferencia, eso por eso les vamos a ganar, y por eso el plan se va a hacerse realidad, Vicente. Pues que así sea, nada más para aclarar, porque hay muchos malpensados en la audiencia de Sin Censura, el rancho de Andrés Manuel López Obrador, tengo entendido que se llama la chingada, para que luego no vayan a criticar al diputado Alejandro Robles, te agradezco mucho diputado por esta hora muy amena, muy intensa, incluso en momentos de diálogo sin censura, y espero que regreses muy pronto para seguir conversando de los temas coyunturales en nuestro país, y bueno, de eso hay mucho, por lo pronto, en el agradecimiento también te pido que cerremos dándole tus redes sociales a la audiencia de Sin Censura, si me permites pedírtelo. Claro, Vicente, Alejandro Rob MX, Alejandro R-O-B-M-X, ese es mi Twitter, tengo el Facebook, es Alejandro Robles, y también en TikTok, estoy incursionando, ahí ya tengo como, como 100 seguidores en TikTok. Pero no te vayas a poner a bailar, por favor, en TikTok, diputado, nada más te pido, por favor. Sí, no, 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 también ya tenemos TikTok porque, este, no nos gusta mucho lo que hacen luego en Twitter y Facebook, que hay mucha influencia de conservadora, ¿no? El sistema, entonces TikTok se está convirtiendo en un espacio más libre, por ejemplo, en Twitter, le digo algo a, a, a Crilly, ya viene toda la legión de, de bots, tienen más control, la, los conservadores sobre el Twitter que sobre el TikTok, lo he visto en cómo funciona. Yo que te voy a decir que me han caído todos tus, las legiones, del clan Claudia, pero bueno, hablaremos en otro momento, diputado, te agradezco mucho. Abrazo, Vicente, gracias. Buenas, gracias, buenas. Saludos a todos, buen fin de semana. El diputado Alejandro Robles, hablando con nosotros sin censura en esta sabrosa hora que nos aventamos platicando con él de los temas importantes, y es que ha sido una de las figuras relevantes de la política mexicana en las últimas semanas, y como siempre le pido que no se quede con vernos en vivo y en directo, ayúdenos a compartir, a mover nuestros contenidos a través de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, ahí están nuestras cuentas, en Facebook, en Sin Censura TV, en Twitter nos encuentra como arroba guión bajo Vicente Serrano, en Instagram y en threads como arroba sin guión bajo censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano, y en nuestros tres canales de YouTube, si usted se suscribe, es gratis, en Sin Censura TV, Sin Censura presenta, y Sin Censura Media, no se le olvide activar la campanita para ver si estos cabrones de YouTube, de una vez por todas, se envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo, o estemos subiendo videos, por lo pronto, buenas noches, que Dios nos bendiga a todos, y muchas gracias. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura, hay quien tiene remedio y hay medio sin cura, hay una prensa que nutre la perfecta dictadura, y le declaro una guerra abierta a la cultura, hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero sin miedo, y sin censura. Un saludo